Pesimismo, resignación y decepción por una situación que no mejora y que ya afecta a 5,27 millones de personas. Son los datos que este viernes ha publicado la encuesta de población activa y que vuelve a provocar un sentimiento de desilusión en los millones de desempleados que intentan sobrevivir cada día. En Bilbao, decenas de parados, se han mostrado a las puertas del Ambide del Servicio Vasco de Empleo, desmoralizados por las nuevas cifras de paro y exigen al gobierno que salga a la calle y que sea consciente de la verdadera situación. Me parece que no se hace nada, que no le importan porque no sufren los que están en las mesas, no sufren. Y lo único que pido es el trabajo y oportunidades. Y eso, y que los políticos eso, que bajen a la calle, que se muevan, que no hablen tanto. Es una barbaridad que cada vez vamos a peor, cada vez suben más el paro, cada vez suben más el paro. Algo hay que hacer. Esperanzas pocas, como está la cosa, mirar ya miramos, pero de ahí a encontrar y a encontrar algo más o menos decente, pues peor todavía. Fatal, claro, porque soy incluida dentro de esos 5 millones y no hay forma de arreglarse. Por otra parte, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, se ha mostrado este sábado confiado en que se llega a un acuerdo sobre la reforma laboral. Estamos esperanzados de que se culmine la reforma laboral que estamos esperando todos, yo creo que en el mes de febrero. Hay dos Españas en estos momentos, que es la que tiene trabajo y la que no tiene trabajo con esos 5.300.000 parados. Tenemos que conseguir, de alguna manera, que entre todos, entre todos los ciudadanos, entre los empresarios, entre los trabajadores, entre los políticos, pues conseguir poner medidas urgentes para cortar esta sangría. Con los últimos datos de desempleo, se ahonda aún más en una situación que parece no tener fin y que cada día afecta a un mayor número de personas. Aunque el pesimismo es el sentimiento común entre los parados, solo queda seguir confiando en que la situación cambiará y en que se podrá ver la luz al final de este largo túnel.